Escuchando la voz del profesorado de educación en Canarias. He sido padre un par de veces, he probado todo lo que hace expandir la mente. He seducido a jóvenes, mitido mis dolores con champán francés. Lo das todo, lo das todo y muchas veces no percibes la realidad. Acercándose como algo que molesta y huele mal. Escucha lo que pienso, no me voy a callar. Nadie lo hace mejor que yo. Nadie sabe más que yo. Maestros antiguos. Ha cumplido el curso escolar y educativo en general su primer mes y eso permite hacer un balance de cómo ha sido ese arranque. Siendo esta campaña especial por la aplicación de la nueva ley educativa, la LONLOE, de una manera ya plena en los cursos impares. Vamos a tratar de conocer cómo está haciendo su impacto en el profesorado, así como otros asuntos relacionados con este sector. De la mano de Pedro Crespo, presidente del sindicato de profesores AMPE Canarias. Bienvenido. Hola, bien hallado, bien hallado. ¿Cómo ha arrancado el curso de la LONLOE? Pues con dificultades. Es como suelo ocurrir, por desgracia, cada vez que nos vemos obligado el profesorado a implementar casi que aprise corriendo lo que implica una nueva ley educativa. Usted decía hace un mes que había mucha incertidumbre, que todavía no estaban todos los currículums, que el profesor no sabía ni siquiera que se iba a enfrentar cuando empezara el curso. Que fue unos días antes cuando usted lo puso de manifiesto. ¿En qué se ha traducido esa incertidumbre finalmente? Bueno, pues con dificultades, pero bueno, hemos comenzado, hemos planteado nuestras programaciones. Bueno, estamos en ello. Ahora mismo, como bien dices, con unos currículums, decretos de currículums que no están publicados, pero partiendo de los borradores y de la letra de la propia ley. Existen muchas dudas. Aún se están intentando y así me costa por parte de la administración de intentar solventarlas, pero bueno, tenemos dificultades. Hay nomenclaturas nuevas, maneras de trabajar nuevas y bueno, estamos, pues como digo, intentando traducirlo y al mismo tiempo, pues yo creo que al final, sobre todo disfrutando de lo más que nos motiva y es de la práctica docente, de ese trato diario con el alumnado, pero sin dejar a un lado lo que es el, pues esas dificultades de normativamente, en concreto en las programaciones, lo que vamos a, lo que debemos poner. Vamos a ver si desentrañamos exactamente en qué, en qué consisten esas dificultades. ¿Cuáles son las principales novedades de esta ley en lo que, en lo que tiene que ver con el profesorado? En cosas concretas que ustedes vean que es complicado, que es difícil. Luego hablamos, si quiere, del espíritu de lo que significa una nueva ley y de esa historia que nos lleva a, pues nada menos que ocho leyes en lo que, en lo que llevamos de democracia, que ya se dice pronto, ¿verdad? Pero le pregunto por la cuestión de las principales novedades de esta ley y dónde están las dificultades. Me gustaría que las concretara. ¿A qué se enfrentan los profesores ahora? Sí, hace alusión ya a ello. Yo creo que el planteamiento es que se modifica el currículum de todas las etapas educativas y hay unos elementos curriculares nuevos. ¿En qué se traduce esto? En que la manera de programar, la manera en que tenemos que desarrollar la práctica docente cambia. Se plantea perfil de salida, bueno, determinados tecnicismos nuevos que no estaban en la ley anterior y que nos obliga a la manera de dar clase ser diferente. Y cuando digo la manera de dar clase, enfocado a todo. Es decir, empezando por el final, que es los criterios de calificación, el cómo evaluar al alumnado se modifica. Y yo creo que de ahí hacia detrás todo, incluso propias metodologías. Cierto es que la ley mantiene ese espíritu competencial que tenía la anterior, pero ahonda un poco más en ello. Es decir, se busca no tanto el que el alumnado retenga determinados conocimientos, sino que sepa el cómo aplicarlos a la vida. Esto es algo desde luego muy positivo, que sin ningún lugar a dudas AMPE valora como algo bueno. Pero claro, eso hay que traducirlo después. Y esa traducción para ver cómo evaluamos eso, cómo lo llevamos a la práctica en el aula, porque no se trata solamente de que el alumnado esté motivado, que por supuesto que sí, y que estemos, pues, entre comillas, haciendo actividades, como digo, siempre motivadoras, sino que también el alumnado tiene que adquirir una serie de destrezas, una serie de conocimientos. Y bueno, en eso justo estamos. Esto es el cambio, lo principal que estamos ahora mismo, el profesorado, y lo que nos afecta a nosotros. Después hay otras muchas cosas, promoción, cómo se titula, el pasar de curso, determinadas cuestiones que afectan de rebote, si cabe la expresión, pero afectan más al alumnado. Eso le iba a preguntar, ¿cómo lo estaba anotando el alumnado? ¿De verdad es una ley motivadora? Bueno, a mí, desde luego, más allá de la intención que tiene la propia aplicación, y el lazo, si me permites, con lo que ya adelantabas que íbamos a hablar luego, lo que es absolutamente desmotivador para el alumnado, para el profesorado y para toda la comunidad educativa, es que estemos cambiando de ley educativa prácticamente cuando cambia un gobierno. Es decir, y la espada de Damocles, que es que no lo dicen el profesorado, pero si es que están anunciando que si hay un cambio de gobierno va a volver a cambiar la ley. Es que ya lo han anunciado en el Congreso de los Diputados. Y con qué ilusión planteamos nosotros ahora esas horas. Miguel, se echan muchísimas, muchísimas horas. Eso solamente lo sabe cuando hablamos de esto aquello, por supuesto, los docentes y familiares de docentes y algunos que tengan amigos cercanos, ¿verdad? Son muchas, muchas las horas en que tenemos que dedicar a cumplir la ley, que ahora mismo va en esa línea, ¿no?, de plantear esa modificación de currículo. Si es la octava ley educativa de la democracia, desde luego no va a ser la última. Le iba a preguntar que si temen que un cambio de gobierno traiga otra ley, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Teme que si hay un cambio de gobierno la ley que venga sea peor? Yo quiero ser optimista y confío en que así no sea. Es decir, lo que está claro es que las nuevas leyes aumentan la burocracia aún más. Eso es una de las grandes lacras que implica cualquier cambio normativo. Confiamos en que si hay una nueva ley educativa, de una vez por todas, se plantea algo similar a lo que se planteó cuando la LOGSE, que es una ley ya que parece que nos queda, hemos tenido unas cuantas, ¿no? En la LOGSE se implementó de una forma gradual, sosegada, con centros experimentales que iban viendo cómo, qué implicaba la aplicación de esa ley e intentando corregir determinadas deficiencias para que cuando se aplicase definitivamente pues se intentasen corregir. Fue una ley bajo mi punto de vista de las mejores que ha tenido este país. Si la LOGSE, el problema que tuvo es que no tenía una financiación adecuada y claro, sin financiación, muchas de las cosas que planteaban de grupos flexibles, desdobles, eso no se podía aplicar pues porque no había dinero para ello, ¿no? Entonces, ante la pregunta, confiamos que si hay, antes de que se plantea una nueva ley educativa, se plantea un acuerdo de mínimos. Esto es lo que es fundamental en nuestro país a nivel de educación. Es decir, no, porque es que nos podríamos ver abocados a lo mismo, se produce un cambio de gobierno y pues cambian a la nueva ley y después dentro de X años se va a producir otro y seguimos igual y después se intentan corregir estas deficiencias con algo que no estamos nosotros en absoluto de acuerdo, que lo ha planteado este actual gobierno, que es, bueno, pues vamos a flexibilizar lo que implica la promoción y la titulación y mejoraremos los resultados. Hombre, claro, es obvio que se van a mejorar los resultados, eso no hay ninguna duda, pero se va a mejorar la calidad de la enseñanza. Para poder mejorar la calidad de la enseñanza hay que dar más medios independientemente de las leyes y ahí, insisto, ese acuerdo de mínimos es fundamental, que no se toque, que cuando cambia el gobierno alguna cuestión ideológica es normal que intenten introducir en materia educativa, por supuesto, pero no estar tocando los pilares y no lo hace ningún país, es que prácticamente somos los unos y de la Comunidad Económica Europea los únicos. Chávez. Sí, sí, usted lo que plantea es que la LOMLOE siga y que si hay que hacer modificaciones se hagan, modificaciones puntuales, pero no se puede destruir una ley entera para montar otra, sobre todo con tan poco tiempo, si estuviéramos hablando de una diferencia de 25 años, pues sería razonable, ¿no?, como ocurre, en fin, con gran parte, digamos, de la estructura normativa de un Estado, pero no cada cuatro años, que es el gran problema que hay. O sea, plantearían ustedes, dejen esa ley, hagan las modificaciones por cuestiones, como usted lo ha dicho, ideológicas que ustedes quieran hacer, pero no cambien toda la ley. Lo que pasa es que, claro, estamos en una situación política de tal polarización hacia las derechas y hacia las izquierdas, con bloques, donde casi prácticamente se tiende más a los extremos que al consenso y que hacen entrar un poco las ideas, que yo no lo sé si usted ingenuamente cree que de alguna forma esto va a cambiar dentro de un año, si es que dentro de un año hay un cambio de gobierno. Bueno, sin duda la polarización tiene un efecto devastador en la educación, eso es que suena en ningún lugar a dudas, coincido, ¿no? Yo quiero ser optimista, es decir, no podemos perder de vista que cuanto más polarizada esté la sociedad, más lo estará la educación, que eso es evidente, sería una utopía plantear lo contrario, ¿no? Necesitamos que la sociedad se una y pida a sus políticos precisamente que eso no ocurra. Nosotros confiamos en que y queremos, insisto, ser optimistas y la clave va a estar en lo que es un acuerdo de mínimos que alcaludía un pacto por la educación, en un pacto que siendo ministro Gabilondo se estuvo a punto de llegar y que solamente faltó esa puntillita final de que en aquel caso el partido que estaba en la oposición no aceptase llegar, ¿no? Es muy difícil, es decir, siempre nos estamos, y aludiendo también a lo que comentábamos antes, nos estamos fijando en otros países, pero ¿cuánto duran las leyes educativas en esos países? Yo creo que eso es fundamental, es que es algo clave y yo creo que, sé que soy un poco reiterativo, pero es que estoy convencido que ahí es donde estaría el punto de inflexión para mejorar los resultados y, ojo, nunca a corto plazo. En educación no se pueden plantear resultados a corto plazo, tiene que ser a medio, largo plazo. Con ese acuerdo de mínimo sí estamos convencidos de que podría mejorar la educación en nuestro país. Bueno, vamos a venirnos a Canarias. En este curso, después del año de la pandemia, no vamos a volver a hablar de esto, los años de la pandemia, mejor dicho, sí se ha producido una consolidación, digamos, de la plantilla de docentes. ¿En qué cifras estamos al final en Canarias y cuál sería el resultado de ese incremento de profesorado? Sí. A ver, una de las cuestiones que valoramos muy positivas del actual Gobierno de Canarias es la consolidación de 1.600 plazas en relación a la plantilla que teníamos en el curso 19-20. Se han consolidado durante los dos cursos anteriores por motivo de la pandemia, como refuerzo COVID, estaba una plantilla fluctuante y en el acuerdo que firmamos el pasado mes de julio, AMPE, el resto de los sindicatos, pues se consolidan esas 1.600 plazas. Estamos convencidos de que es un avance y, ahora bien, en ese acuerdo que firmamos, insistimos mucho desde AMPE que la calidad educativa, la calidad, la va a dar la reducción de ratio. Eso es lo que estamos convencidos. Se han dado unos pequeños pasos en los últimos cursos en cuanto a reducir de bachillerato de 35 a 30, ir bajando en educación secundaria obligatoria de 30 a 27 en 1º y 2º de la ESO, pero nos quedamos cortos. Nosotros insistimos al Gobierno que la calidad-calidad va a estar cuando bajemos, aunque sea poco a poco, AMPE plantea un plan pulmonar de reducción de ratio. Ahora mismo estamos en torno a unos 26.000 docentes en Canarias. Nuestro planteamiento no es aumentar la plantilla por aumentarla. Es decir, no es que queremos que haya más profesores. Queremos que haya más profesores para poder atender mejor al alumnado. Cuando hablamos de ratio es el número de alumnos y alumnas que hay en un aula. En los criterios de estos 1.600 docentes nuevos se ha planteado el criterio del ISEC, que por supuesto que es una medida muy interesante. Es decir, aquellas zonas que están con unas necesidades mayores a nivel socioeconómico, pues aumentar algo la plantilla. Por supuesto que es una medida positiva como aumento de orientadores, profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje. Sin ninguna duda lo aplaudimos tantos así que evidentemente lo firmamos. Pero hay que ir dando pasitos, insisto, en la otra línea. Y nuestro planteamiento al gobierno es ir empezando por etapas desde abajo. Empezando por infantil, que además nos viene perfecto, porque si hay una disminución de población habría que ir incidiendo por ahí. Eso le iba a decir, es que se da en las circunstancias, si hay 1.600 docentes más y si hay menos alumnado, porque ha bajado, digamos, la población escolar, pues esto es una oportunidad para que esos ratios empiecen a descender. Exactamente ahora mismo, ¿cuál es el ratio de alumnos a alumnos por aula? Va cambiando según la etapa educativa, pero estamos exactamente igual, en torno a 25 o 30 alumnos, salvo algunas excepciones a las que aludía, en la que sí que se ha bajado, concretamente en 1º y 2º de la ESO, donde se ha bajado de 30 a 27, y en bachillerato de 35 a 30. Eso lo hemos logrado en los últimos años y es un avance, pero nos quedamos cortos. Es decir, entonces, ¿y cuánto sería la ratio ideal? No nos vamos a ir a Finlandia, que para estas cosas normalmente cuando hablamos de educación no solemos mirar allí, ¿verdad? Es decir, ni de sueldo de los profesores, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de lo que implica en la práctica, y esto cualquiera lo puede entender. No es lo mismo atender la diversidad, es decir, las diferentes inquietudes, necesidades, dificultades que tiene el alumnado. Si tú tienes en el aula 25, 30, que si tienes 15, 20 alumnos, alumnas. Es decir, está claro. Es decir, hay otra cuestión, y es obvia, y esto sí es con carácter general. El ascensor social funciona con más recursos humanos. Es que no en educación, en cualquier ámbito. Hay, digamos, consentimiento o reconocimiento por parte de la consejería de que se podría hacer un plan de ratios a, pues no lo sé, a 10 años. Porque es que, claro, es verdad que hay 1.600 docentes más, pero claro, también el próximo año, este curso, habrá muchos que se jubilen, y serán plazas que se queden ahí, que evidentemente habrá que cubrir, pero siempre vamos a estar un poco en esa situación de difíciles equilibrios, ¿no? Cada vez que termina un curso y empieza otro. Sí, es decir, no existe dificultad porque siempre cuando se jubila el profesorado, en torno a 800.000 cada año, automáticamente en la plantilla, que se llama plantilla orgánica y plantilla de funcionamiento de los centros, se retoma, bien vía oposiciones o bien vía aumento de profesorado interino. Ese no es el problema. Hay una cláusula, que AMPE insistió muchísimo en el acuerdo que firmamos, que iba precisamente a revisar esa posibilidad de plan de reducción de ratios, de ir cambiándolo poco a poco. El gobierno es reacio y nosotros le insistimos, es reacio, yo creo que obviamente porque una reducción de ratios implica un aumento en plantilla muy elevado y eso presupuestariamente es complejo. Pero por eso es por lo que nosotros le decimos que nos sentemos, que nosotros no planteamos que se reduzcan las ratios a 15 a 20 alumnos en todas las etapas. Ojalá, pero eso no lo planteamos. Planteamos algo que sea poco a poco gradual y empezando, insisto, como comentábamos antes, precisamente por la educación infantil, que es donde está bajando la población ahora mismo. Y bueno, vamos a ir empezando poquito a poco y de ahí subiendo. Y ya no es a un año o a dos años, vamos a hablar de tres, cuatro, cinco años. Incluso tenemos abiertos a como planteas de más años, pero sí llegar a esa reducción porque eso va a dar calidad educativa de verdad. Bueno, son 11 de los minutos que restan para las 10 de la mañana. Estamos con Pedro Crespo, presidente del Sindicato de Profesores Ampe Canarias, en la entrevista. Quiero preguntarle por el plan de estabilización. Son 5.772 plazas de maestros y maestras las que se van a poder estabilizar. Unas 4.000 de ellas será por concurso de méritos. Pero hace unos días pidieron ustedes al gobierno que se revisen las cifras. ¿Por qué? Y parece que el gobierno de Canarias está de acuerdo. ¿Exactamente cuál es la situación? ¿Qué diferencias hay con otras comunidades autónomas? Sí, ahora mismo estamos aún negociando con la consejería este tema. Es muy complejo y digo por qué. Se plantea por sentencias a nivel europeo que se tiene que estabilizar el empleo público en nuestro país. El empleo precario, el empleo en que no se ha posibilitado que se estabilizasen los empleados públicos durante muchos años. Y eso se hace con carácter general. Cuando se traslada a educación tenemos que partir de la realidad que en educación somos cuerpos estatales. Es decir, no es como un ayuntamiento o un cabildo en el que se estabiliza la plaza que existe allí realizando tal función. Sino que se accede a todo el estado. Por tanto, la norma tiene que venir a nivel nacional. En ese sentido, se saca un real decreto y ¿qué ocurre? Que ese real decreto no recoge el espíritu de la norma al principio. ¿En qué sentido? En que no se estabilizan a las personas, sino que se estabilizan plazas. Es decir, se puede posibilitar y ese precisamente es el riesgo que tenemos en Canarias. Y ahora te concreto el porqué. Se puede dar el caso de que si en Canarias esas 5.722 plazas que en principio están planteadas se estabilizan, puede ser que de esos 5.700 no sean canarios ni la mitad. Es que puede ocurrir. Y entonces, claro, ese no es el espíritu. Nos podemos entonces haber abocado a que sí se estabilizan esas plazas, pero a costa del paro de interinos e interinas canarias. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En Canarias hemos sacado estas plazas en base a los criterios que se planteaban y el resto de comunidades autónomas, y hablo casi en su totalidad, salvo Cataluña, que va hacia el otro extremo sacando muchas más, no sacan plazas. Entonces, no están cumpliendo lo que marca la ley. Y esa fue la primera petición que hicimos al presidente del gobierno, que en la medida de sus posibilidades exija el que esas comunidades, vía ministerio, vía Ministerio de Presidencia también, que aludió a que había hablado con el propio ministro de Presidencia, pues eso se pueda solucionar. Y yo creo que ahí es donde hay que usar. Las otras comunidades no han usado los mismos criterios que Canarias. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué Canarias es una excepción en todo el resto de la comunidad estatal, digamos? Vamos a ver. Pues porque fuimos los primeros. Se hizo, entre comillas, bien la tarea. Y bueno, en el fondo de lo que se está planteando, y es lo que pedimos, es que todas las comunidades jueguen con las mismas reglas del juego. Pero no habrá menos interinidad en la península que en Canarias, que es una de las cuestiones sobre las que se ha debatido también ampliamente, no ahora, en muchos años. Sí, sí, es cierto. Es cierto que aquí tiene que ser un número elevado de plazas. Pero la diferencia que hay con otras comunidades no debe ser tan grande como las que hay. Es decir, los datos de comunidades. Castilla-La Mancha saca 907 plazas. Andalucía, 6.113. Unas pocas más que Canarias cuando tiene 8 provincias. Claro, pero es que triplica o cuatriplica la población. Casi por triplicación. Claro, y tiene un porcentaje de interinidad alto. Por eso no nos creemos los datos. Es decir, ese es un aspecto. Y después otro es el modificar lo que es el Real Decreto, posibilitando que se tenga más puntuación en cuanto a la antigüedad y después que el hecho de aprobar oposiciones sea en la propia comunidad. Estas cuestiones el presidente del gobierno nos dijo que él lo iba a intentar. Claro, no dependía de él. Pero hay otras cuestiones que sí que dependen de Canarias. Y esas son precisamente las que estamos negociando ahora mismo. El viernes mantuvimos una mesa sectorial y mañana continúa esa mesa sectorial para hacer entre la consejería y nosotros, que yo creo que aquí no hay intereses contrapuestos, sino que todos buscamos siempre, y para Ampe esto es fundamental, respetando la legalidad, no llevar un callejón sin salida, de sacar una norma que se pueda recurrir por un tercero y nos vemos abocado dentro de tres, cuatro o cinco años a que esas plazas se pierdan. No, dentro de la legalidad, y hay medidas que podemos plantear en cuanto a la temporalidad, en el momento en el que se va a sacar el proceso de concurso, el que exista un acto de presentación sin prueba ni nada, sin un acto de presentación en el que se explicite y tengan que venir todos los que quieren aspirar a esa fase de concurso y se le explique la realidad canaria. Hay determinadas medidas que son las que estamos justo ahora mismo intentando negociar y que confiamos en que lleguemos a un acuerdo. Sí, con una cuenta atrás, además, porque esto tiene que estar listo antes del 31 de diciembre. Por ley, además. Quiero cambiar de asunto en el tramo final de la entrevista. Sabe usted que ya es una realidad que la pandemia ha terminado desbordando los problemas de salud mental en las personas jóvenes. Yo le pregunto si ustedes han detectado en los colegios esta cuestión. Me refiero fundamentalmente al alumnado, claro. Sí, sí, sí que se ha notado sin lugar a duda. Lo hemos transmitido a la consejería. De hecho, en el acuerdo que aludíamos antes conllevó un aumento considerable de profesorados de pedagogía terapéutica y orientadores que de alguna manera van a paliar esta situación o ayudar en alguna medida. Pero sí, sí que hay mucho, cada vez hay más problemas de este tipo y se hace muy complejo en un aula. Ya no solamente por el alumnado que lo sufre, sino por el resto de compañeros y compañeras. Hace tiempo también decíamos que los centros educativos necesitaban cada vez más de perfiles también especialistas en el aula, porque el profesorado tenemos que desempeñar muchos roles y no siempre tenemos la formación adecuada para ello. Yo que sé, por ejemplo, una de las cuestiones que planteábamos es el tema de la enfermería escolar. Es decir, que se nos ha dicho que sí, que lo ven, pero que no habían enfermeros y enfermeras suficientes. Yo creo que hay que ir dando pasitos en esta línea y que confiamos que más pronto que tarde se vayan dando. Pues aquí hablamos de situaciones de desigualdad, que al fin y al cabo esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay casos de problemas de salud mental en un aula. Le pregunto por un caso que hoy publica el diario de avisos. No solemos hacer estas cosas, pero sí es verdad que el caso es llamativo. Se trata de una madre del sur de Tenerife que quiere que su hijo de seis años, que tiene autismo, pues en fin, sea incluido en una aula ordinaria y no en una aula en clave, que son las que se destinan a este tipo de... En fin, donde van estos chicos y chicas. Ante esta cuestión, yo le pregunto desde el punto de vista del docente, porque claro, si queremos una educación inclusiva, hay que apostar también por esto, ¿no? Sé que es un caso, habría que ver la profundidad del mismo, pero yo le pregunto, ¿qué le parece? Yo creo que al final es algo, por un lado muy complejo, pero por otro lado muy obvio. Es decir, por la inclusión es que debemos apostar sí o sí. Es decir, eso es con carácter general. Yo el caso concreto no lo conozco, ¿no? Es decir, apostamos claramente por la inclusión, eso clarísimo de AMPE. También hay que considerar que son necesarios recursos para poder llevar adecuadamente esa inclusión y no decir, no, ¿por qué este alumno se ponga en el aula? No, tenemos que tener recursos, tenemos que tener auxiliares, tenemos que tener formación. Adaptar curricularmente y atender al alumnado diverso requiere más dotación de personal con carácter general. Y después también fijarse en los profesionales, fiarnos de los profesionales. Cuando un médico nos prescribe un tratamiento, no nos cuestionamos ese tratamiento. Si un orientador de un centro o un profesor de pedagogía terapéutica recomienda por determinado estudio un equipo educativo, el que es alumnado, es alumno, es alumna, conviene que este alumno es la enclave o en un centro de educación especial, debemos respetar esa decisión, siempre partiendo evidentemente de la dificultad que tiene un padre o una madre, pues tener esta realidad en su casa, ¿no? Bueno, la última prácticamente que nos vamos, le pregunto por los casos de acoso al profesorado, ustedes tradicionalmente hacen estadísticas, hacen balance cada año sobre cómo está esta situación, le pregunto cómo están las cosas en este momento a fecha de hoy de octubre. Pues nos coge justo haciendo el vaciado de todos los datos del curso pasado, que en breve los sacaremos a la opinión pública. La realidad es que nos vemos como casi todos los años, que son casos puntuales, no es una cuestión generalizada, pero son casos graves. Y yo creo que ahí hay que ir avanzando también en que la propia consejería acometa de verdad, y se lo hemos planteado precisamente en la mesa sectorial del pasado viernes al director general de personal, de una forma práctica y no teórica, el cómo acometer estos casos que realmente se pueda atender al profesorado, no por parte de ANPE, sino cualquiera. Y más hoy, precisamente también cuando celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, pues no queda menos que decirlo también del profesorado, que por desgracia se ve afectado en muchos casos. ¿Pero son más los casos? Por lo que se está encontrando, aparte de más graves, ¿son más los casos o estamos en una media...? Estamos más o menos en una media. Es cierto que los dos cursos anteriores, sobre todo el último, sino el anterior, por motivo de la pandemia, los casos directos en el aula disminuyeron y ha habido un aumento el curso pasado. Lo entendemos que es un poco normal y bueno, ya profundizaremos en ello. Pedro Crespa, presidente de ANPE Canarias, del sector del profesorado. Gracias por venir a la radio pública. Un placer. Buenos días. Buenos días. Adiós.